Hola Josué, buenos días. Buen día, buen día. Saludos. Tengo un par de preguntitas porque recibí las órdenes para los estudios que me mandaste a hacer. Cuéntame, cuéntame. Me mandaste a hacer varios MRIs. ¿Tiene que ser MRIs o puede ser CT? Bueno, en el caso de lo que estamos buscando, realmente sería un MRI. Sí, sí, ¿verdad? Típicamente el CT es más rápido que el MRI. El CT es como si fuera una máquina de rayos X en esteroides. Y el MRI obviamente utiliza otro tipo de tecnología. Es literalmente un magneto gigante, pero la resolución anatómica e inclusive la separación de los tejidos es tan superior en el MRI que cuando queremos ir a ese detalle ahí específico, pues tenemos que utilizar un MRI aunque se tarde más. En Arroyo Avichola lo que me estás preguntando es este MRI yo creo que ya nadie quiere ver fotos en 720 píxeles. Todo el mundo quiere ver lo 4K. Así que queremos ver lo 4K así que nos vamos con el MRI. Ok. O sea que tú quieres tomarme una foto súper duper y no quieres que te mande una media borrosita. Eso mismo. Mira, me habías explicado, ¿verdad? Lo del CT vs. MRI. así que de la orden yo no me había fijado que me mandaste el MRI con y sin contraste. O sea que me tengo que hacer el mismo MRI dos veces. Me gustaría que me explicara porque tiene que ser el mismo MRI dos veces con y sin contraste. Ok. Bueno, aunque aunque en una misma cita sí en teoría pues es la duración de casi dos estudios. La realidad es que la parte sin contraste se enfoca más bien en el componente anatómico y cuando se administra el tinte pues tenemos un beneficio ya funcional. El tinte tiende a ser un marcador de procesos inflamatorios, infecciosos, a veces hasta del mismo cáncer y literalmente es como entrar en un cuarto oscuro y poder prender la luz, prender ese switch que todo se ilumina o también como decir que estoy debajo del agua con los ojos abiertos y cuando pongo el tinte es como si me pusiera una careta. Tiende a resaltar esas situaciones o esos procesos patológicos mucho mejor y hace falta la parte con el tinte como quien dice para sustraerle la anatómica de la funcional. Es una sobresimplificación que estoy haciendo pero entiendo que puedes comprender la analogía. Ok, o sea que necesitas la que es sin contraste para compararla con la que es con contraste y poder hacer una evaluación de lo que surge de esa diferencia. Correcto, es como coger una brocha y pintar algo que tú quieres resaltar. cuando das el tinte pero obviamente necesitas ver cómo se veía antes de la pintura para ver qué fue lo que resaltó. Sí. Última pregunta te prometo. Es que llamé para hacer la cita y me mandaron una lista de preparación para el estudio con contraste en donde tengo que hacer una ayuna y en donde tengo que dejarme de tomar la medicina de la tiroides por un tiempo. Tú me puedes explicar por qué eso si es necesario porque si no fuera necesario pues es mejor. Bueno, hay varias razones. Lo de la ayuna pues mira ahí es raro pero hay ciertos pacientes que desarrollan reacciones adversas a cuando se administra el tinte y una de ellas puede ser náusea y vómito. Obviamente si comiste recientemente pues y la comida todavía está en el proceso de digestión en el estómago pues puede haber un proceso de aspiración o el vómito causar otro tipo de complicaciones. Esa es una. En el caso también de los medicamentos hay ciertos tintes que son análogos de metabolitos o sustratos que utiliza el cuerpo para generar sus propias enzimas y procesos fisiológicos y obviamente pues no queremos que eso confunda las imágenes diagnósticas. Y lo tercero asociado a estas dos cosas del ayuno cuando uno está teniendo la digestión el sistema parasimpatético empieza a enviar fluido sanguíneo para hacer esas funciones de digestión y eso puede afectar lo que queremos que haga el tinte como te había explicado previamente que se vaya preferencialmente a áreas patológicas. Realmente queremos tener el cuerpo tranquilito sin mandar información a otras áreas y que cuando se administra el tinte se vaya a áreas patológicas preferencialmente. O sea que por esas razones entre otras es que tenemos esos preparativos para hacer el estudio más eficiente en su parte diagnóstica. Y eso quiere decir que tengo que poner esas citas para tempranito en la mañana para poder entonces estar en ayunas luego de la preparación. ¿Está bien? Correcto. Pues creo que no me queda más no me quedan más preguntas y creo que no me queda más opción que acabar de hacerme el estudio para que tengan la información completa. Claro. Oye, si te suele otra pregunta ¿verdad? Que yo sé que es bien importante aclarar todo ¿verdad? Y más cuando uno se va a hacer un estudio pues hay un poco de ansiedad y uno quiere estar tranquilo y entender por qué se hace todo y gracias a Dios la ciencia pues nos da un background de poder explicar por qué se hace cada cosa así que cualquier otra duda que tenga estoy disponible. Gracias por atenderme y que vayas por ahí suavecito y con cuidado. Gracias. Bye. Bye.